El novio no vale mucho, pero se enamoró de ese hombre. No pude evitarlo. Ella es mi suegra. Una mujer un poco intensa. Esto que no va a lo mismo. Esto pegó. Te está difuminado, mire. Isabel y Ernesto se juraron amor eterno, aunque no contaban con ella. Pudimos encontrar algo mejor, pero bueno, va a ser tu esposo de aquí para adelante, ese. Lo vas a besar, mi hija. Desde este momento nosotros tomamos el control absoluto de esta casa. Mi amor, va a ser una temporada, mi amor. Pero una temporada ciclónica. ¿Cómo es eso que tu mamá viene para acá con todo el combo? Porque cinco personas viviendo en esta casa, que es pequeña, es una multitud. ¿Qué harías con la suegra viviendo en tu casa? Una casa tan incómoda como esta. Mira esta casa, yo quiero la habitación principal. No me la han dado, que tiene un poco de ventilación. Pero esta casa, no sé cómo se mudaron ustedes aquí, de verdad. Es que no la aguanto. La suegra y su combo latino tienen una semana en mi casa y parece un signo. Una película de Roberto Ángel Salcedo. Además, yo no estoy viendo el entrenador del aquí. ¿Tú lo conoces? No, no lo conozco. Por eso que no lo estoy viendo. Este es un lugar un poco sencillo para una chica como yo. Acotumbrada a comer langota, orilla de altamar. Una super comedia para toda la familia. ¿Usted me dijo doña mí? No, no, doña no, señora. ¿Me dijo señora? No, no, le dije señora no. ¿Sí, señora? Digo sí, sí, señora sí. Roberto Ángel. La cena va a ser aquí, en la calle, en el conté, en el comedor. Dígame dónde. Charitín Goico. Mija, no tiene ningún futuro con ese hombre. Jerry García. Deje de estar dando rodillas por mí, que eso me pone, mire, más prepotente. Pony Estrella. Yo lo que quiero hacer es algo que impresiona Ernesto. Manolo Osuna. Camine plácido entre el ruido y la prisa y piense en la paz que encontrará en el silencio. Oh, what if I? Hace el uniforme. Y Francisco Sánchez. Hello, everybody. Cari. Mi suegra y yo. Ellos vieron cuando nos besaron. ¿Cómo que cuando nos besaron? Si fue a mí que me besaron. Que me siento culpable, porque es que yo lo saboreé. Desde el 21 de enero de 2016. Desde siempre has jugado con nosotras, mía. Con nosotras. Solo en cines. Por favor, mi amor, ubícate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!